El Partido Revolucionario Moderno Gracias Edi, muy buenos días, un placer estar acá acompañándote en este maravilloso espacio. Bueno, habíamos coordinado y precisamente fue por el proyecto de Hipólito Mejía que tiene a varias personas como portavoces y habíamos ya combinado antes esta entrevista, pero vi que en el transcurso de la entrevista antes de realizarla, en el día de ayer, se te ha designado en un cargo. ¿Nos puede decir de qué se trata las funciones que recibe dentro de ese proyecto? Correctamente, habíamos ya pautado una entrevista en este espacio como vocero, siendo uno de los voceros de la campaña del expresidente Hipólito Mejía. En el día de ayer fuimos designado o nombrado como director político de la campaña y encargado de la avanzada del candidato presidencial. Obviamente, este cargo tiene dos aspectos fundamentales. El primero es el que tiene que ver con la parte política, en cuanto al trabajo que uno habitualmente realiza, dígase, de contacto con las distintas provincias del país, de motorizar los trabajos con ese equipo de jóvenes que tradicionalmente me ha acompañado durante unos 7 u 8 años, que me ha tocado ser presidente de la juventud de nuestro partido. Y por otro lado, está lo que tiene que ver con la avanzada del candidato presidencial, que no es más que un equipo de jóvenes, hombres y mujeres, que se va a encargar o ya se empezó a encargar desde el pasado fin de semana de ir a las provincias antes de que el candidato vaya y organizar toda la logística, todos los aspectos que entendamos relevantes para que cuando el candidato llegue o el precandidato llegue, que te escape de precandidato, cuando el precandidato llegue, pues las actividades se desarrollen de manera habitual, que no haya ningún tipo de percance y que muchas situaciones que en política se presentan, dígase de celos, de liderazgos, de dificultades que se pueden dar en esos escenarios, pues que ya uno tenga todo eso organizado y acoplado para que la actividad sea todo un éxito. Bueno, yo quería preguntarte, porque ustedes tomaron una decisión que ha sido controversial, por utilizar un término, de hecho, te he visto en las redes sociales, donde has ido respondiendo a muchas preguntas de la gente, que fue la decisión de ustedes de votar por Radamés Camacho, que fue juramentado como presidente nueva vez de la Cámara de Diputados. Y entonces, primero, si fueron los diputados de la línea de Hipólito Mejía los que votaron a favor, si hubo de todo allí, cuáles son los fundamentos que tuvieron ustedes para emitir un voto de esa naturaleza. Cuando uno se involucra en la actividad política, uno conoce que la política tiene muchas aristas, y obviamente una de ellas, y yo diría que es la más incómoda para cualquier político, es las especulaciones, o son las especulaciones, y también el interés marcado de mucha gente de dañar y de tratar de distorsionar lo que son las realidades. Y lo digo porque, como tú muy bien has dicho, yo he tenido que responder a muchos ataques a través de las redes sociales, porque hay una serie de personas que se han dedicado a cuestionar lo que ha sido una decisión de nuestro partido. En mi caso particular, puedo decirte, que soy miembro de la dirección ejecutiva del partido, que somos los 50, como le han llamado muchos, donde todos estos temas se discuten en el máximo organismo del partido, y luego, sobre la base de eso, nosotros actuamos. En esa discusión primera que hubo con respecto a qué le convenía al PRM en esta coyuntura, se analizaron todos los escenarios, porque ahora aparecen muchos analistas, unos que dicen, ustedes debieron de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso es un análisis que, primero, no obedece a las realidades que se iban a presentar en el momento, porque el sector del ONL nunca había manifestado interés de votar por una plancha del Partido Revolucionario Moderno, y si hubiesen tenido la intención, lo hubiesen manifestado en algún momento. Simple y llanamente, ellos siempre quisieron que fuera por ellos que se votara, y eso era lo que ellos manifestaban en las conversaciones que pudo haber existido entre ambos grupos. Pero, no obstante eso, el PRM ha dicho que no le interesaba tampoco en la discusión de sus organismos dirigir la Cámara de Diputados, porque era sobre la base de un pacto con un sector u otro del Partido de la Liberación Dominicana, y nosotros lo que tenemos son 51 votos, y no hacemos mayoría en la Cámara de Diputados. Y tenía que ser un pacto que, contrario a traer cosas positivas al PRM, podía traer diferencias, porque podía dificultar la unidad partidaria, dependiendo de cómo se hiciera. Entonces, todas esas conjeturas se analizaron. En qué, finalmente, el PRM decidió manifestarse y plantear públicamente su posición, en qué iba a dejar en libertad a sus legisladores, obviamente, con una orientación política, de qué era lo que le convenía al PRM. Nosotros, por lo menos en mi caso muy particular, lo que pude interpretar en el máximo organismo de dirección del partido, interpreté claramente y tácitamente que votar por Camacho implicaba dividir al Partido de la Liberación Dominicana y lanzar un poco, como decía Ramón Albuquerque, de limón o salen una heridita que existe a lo interno del partido y que contribuía a seguir dañando y deteriorando a ese partido. O sea, hay un refrán que dice que hay gente dispuesta a sacarse un ojo para ver al otro tuerto. O sea, dice, bueno, me saco un ojo y veo al otro tuerto. Y realmente, con el caso de Camacho, Ramón Albuquerque ha sido muy cuestionado por ustedes. Ramón Albuquerque fue cuestionado cuando no hizo su declaración jurada a tiempo, cuando se divulgó que en cuatro o cinco años había tenido, se multiplicó su riqueza, que era un profesor y que acumuló grandes dotes de bienes. Cuando ustedes quisieron que se llevara al Procurador General de la República para que hablara de Odebrecht y él mismo imposibilitaba, cuando se quejaban de que no tenían voz suficiente dentro de la Cámara de Diputados, es el mismo Ramón Albuquerque. Entonces, ¿cómo votan por ese mismo Camacho? Pero esos dos casos, que son dos planchas que se proponen, no hay diferencia alguna tampoco, porque el otro sector nunca ha votado por una interpelación. Solamente se presentaron dos planchas. Pero ustedes podían abstenerse o podían... Yo lo que les pregunto es, porque el fin último de ustedes es, dicen, nuestro fin es echarles limón. Sobre la base de lo posible. Ajá. Sobre la base de lo posible. O sea, atizar el lío del PLD. Sobre la base de lo posible, reitero. Pero atizarlo... Si el PRM tuviese mayoría y pudiera alcanzar la presidencia de la Cámara de Diputados, como esperamos poderlo hacer a partir del año 2020, con una mayoría ya en el Congreso del PRM, no le va a ceder la presidencia de la Cámara a otro partido. Ahora, ahí habían dos propuestas. Una, que era la propuesta del presidente actual, Radamés Camacho, y otra, que era de Móstenes Martínez, que es de Leónel Fernández. Ese sector de Leónel, si ciertamente tenía, como ellos decían, la voluntad de que hubiese un cambio en la Cámara, ¿por qué nunca han votado por los préstamos? ¿Por qué nunca han votado por las interpelaciones? ¿Por qué siempre han coincidido con ese adversario que ellos tienen y ahora se quejan? Ahora, te digo otra cosa, y nosotros, un grupo de legisladores del PRM, vemos con muy malos ojos también la conducta que han tenido precisamente ese sector, con cada uno de nosotros en la dirección, de que se han dedicado a especular y a tratar de dañar la imagen de mucha gente honesta y seria que hay en la Cámara de Diputados. Yo vi que decía, han dicho que ustedes se vendieron. Correcto, pero le iniciaron antes. Anoche le pusieron, ni que PRM, gatita de María Ramos. Lo iniciaron antes y solamente hay que ver, yo veo un tuit que me ponen hace un momento y entro a la foto y es un seguidor de Leónel Fernández. Entonces, ellos han actuado con nosotros con mucha desconsideración y obviamente si nosotros políticamente y sin hacer nada indebido, porque aquí es muy fácil cuestionar y decir, como yo decía a alguien, ¿y por qué no le ponen a los videitos que hacen en las imágenes le ponen un autor para que uno pueda ir y querellarse contra esos autores de esas especulaciones malsanas que hacen? No lo hacen porque sencillamente son especulaciones, interés marcado de dañar, porque no tienen prueba y nadie puede presentar prueba de que qué le van a pagar a un legislador, como yo recuerdo en algún momento, por una votación donde no hay un préstamo, donde no hay absolutamente nada. No, el PRM ha sido consistente. Y lo que yo quiero hacer defensa aquí, Edith, es de que ese bloque del PRM nunca ha votado por un préstamo, de que cuando Faride ha presentado ahí una resolución de interpelación, todos hemos votado unánimemente por esas resoluciones. O sea, que si fuera cierto que es legisladora del PRM que lo que han hecho allí es negocio, deberían de actuar en consecuencia en otras cosas también. Faride, en este caso, votó en contra. Votó en contra. Y algunos diputados del PRM votaron en contra. El cuestionamiento ha venido ahora sobre lo que votaron a la población. Se abstuvieron. Ahora, hubo un grupo que se abstuvo. Pero analiza lo siguiente, y fue parte de la discusión. Si el PRM dice que dejen libertad, ¿cómo debe de ser la votación? Si hay una libertad plena. Sí, lo que se volvió... La votación tiene que ser diversa, no puede ser una votación. Si hubiésemos votado, que fue parte de la estrategia, hubiésemos votado todo que sí, entonces el PRM habló mentira, pues no fue que dejó en libertad. Si hubiésemos votado todo que no, entonces habló mentira, porque mandó votar que no. Entonces, cuidando eso, parte de la estrategia era que se votara en diversidad y un grupo tuvo que votar que sí también. Yo quiero que vean, vamos a poner un corte de la vez que ustedes, los diputados del PRM, no me pareció alcanzarte a ver ahí, pero creo que eres de ese grupo que se defendían precisamente de otras acusaciones. ¿Qué se decía en ese momento? Que los diputados del PRM estaban siendo captados por la gente de Danilo Medina para la reforma constitucional. ¿Qué dijo Reinaldo Pared Pérez en el periódico Diario Libre, en esa entrevista que dio, donde contó la historia de la reforma, que el presidente tenía los votos y que dentro de los votos estaban diputados del PRM? Ahora ha salido... Muestra de debilidad decir lo contrario, políticamente hablando. Vamos a ver lo que ustedes decían. Pero si hubiese sido así, se hubiese concretizado la reforma. Vamos a ver lo que ustedes decían en ese momento. Estamos informando al país la posición de nuestra bancada del PRM, bloque de diputados, aquí ante el Congreso. ¿Qué decimos? El bloque de diputados del PRM desmiente categóricamente la información del periódico el Nacional de ayer de que el PRM kiranilistas habrían pactado para variar la Constitución. Se trata de una especie calumniosa y responsable. Calumniosa y responsable. Nosotros no estamos cerca de esa gente. Y entonces ahora, como aparecieron coincidiendo, ese fue el... Lo que pasa es que estamos en un escenario donde usted coincide con uno o coincide con el otro y un sector u otro va a tratar de dañar la imagen del PRM. Pero nosotros tenemos nuestra agenda y eso es lo que las personas tienen que entender. Nosotros no hemos ido allí a defender la agenda ni de uno ni de otro, sino la que en una coyuntura particular le conviene al Partido Revolucionario Moderno. Si hoy fueran las votaciones de nuevo, votaría otra vez a favor de que Camacho considera la estrategia una vez, porque uno a veces hace las cosas después que ve y dice Dios. Yo entiendo que sí, porque la reacción inmediata del otro sector del PLD fue retirarse del hemiciclo y profundizar la crisis del PLD. Desde que yo vi que ellos se pararon en ese momento y fueron a denunciar y a seguir agudizando la crisis del partido, entendí que fue correcto que se quedara quien se quedó. Voy a hacer un cambio rápidamente, Jean-Louis, y vengo contigo de una vez. Gracias, regresamos con el diputado Jean-Louis Rodríguez. Gracias.